La noche del pasado jueves, el destacado periodista regional y ex miembro de nuestra casa televisiva, Larceri Díaz, hizo la presentación de su nuevo libro titulado Con Olor a Papel y Tinta. Bueno, el libro prácticamente es un compendio de los textos de los premios periodísticos que he ganado a lo largo de mi vida profesional, de los nueve premios nacionales de periodismo y tres de literatura. Y además es también la inserción de los textos de crónicas, reportajes y otras historias que han sido publicadas en diarios locales, regionales y nacionales. El escritor manifestó su deseo de que el libro se convierta en una fuente documental para el periodismo lamballecano y para los jóvenes que desean seguir esta hermosa profesión. Creo que es un legado para los jóvenes periodistas para que por lo menos intenten ver que haciendo buen periodismo se puede trabajar en mejor forma. Y para los periodistas ya antiguos, aquí de repente en este libro pueden encontrar su nombre y sus fotografías porque ellos fueron partes de mi misma historia periodística.